Eres mi bendición Eres mi bendición Pero eres todo para mí Porque nadie nos quita el mío Y seguimos siendo Los reyes del zapateo Nicol Rebón La reina del zapateo Ay corazón ¿Por qué me costó con Dios? Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ay muy enloquecer Eres mi bendición Eres mi bendición De tanto quererte Ay muy enloquecer Mi botelliza Mi botelliza de alcohol Mi amor no te acabe Estoy tomando Recordando Yo te amo Estoy tomando Porque quiero olvidar Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Yo te olvidaré 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 Y yo te olvidaré 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 Una vez más y otra vez puede ser un error Pero si se vuelve a repetir, eso ya es costumbre Aunque tú no quieres yo te pongo Aunque tú no quieres yo te pongo Aunque tú no quieres yo te pongo Te pongo a zapatear Es Dios H.R.R.I.C.O.R.I.N.A. A ver el punto alto Tú y yo a bailar